Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Una comisión del partido político de la FARC fue emboscada en la vía entre la vereda del Oasis y Arauquita, cuando regresaban de una reunión con campesinos del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Una comisión de la Unidad Nacional de Protección, acompañando al compañero Henry Pérez, que es el responsable de cultivos ilícitos, donde se iba a haber una reunión en la vereda del Oasis para tratar el tema de sustitución de cultivos. También a esa reunión iba a participar el miembro de la dirección nacional de nuestro partido FARC, el señor Juan Torres. Y una vez se hizo la reunión en el Oasis, venían de regreso y fueron emboscados en el camino donde los atacaron con disparos de fusil. El esquema de seguridad de uno de los miembros de este grupo político reaccionaron al ataque evitando que fueran asesinados. Los miembros de la Unidad Nacional de Protección, que son excombatientes de las FARC, valerosamente respondieron y lograron que no hubiera víctimas de parte de nosotros y protegerle la vida al compañero Henry Pérez. Según Alfonso López, máximo dirigente del partido político de la FARC, responsabilizó a los disidentes de la FARC del ataque. Es lamentable lo ocurrido. Nosotros encontramos como responsables directos porque en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia, que realmente en nuestro conocimiento no existe porque todos los integrantes del décimo y todos los frentes de este lado hicimos dejación de armas y que nos comprometimos a no volver a delinquir y entonces pues creo que son ellos los responsables de eso. El vehículo donde se desplazaban ellos lo incineraron. En el intercambio de disparo entre los escoltas y los hombres armados, una bala alcanzó a Víctor Manuel Barrera, quien murió instantáneamente en el lugar cuando se movilizaba en esta carretera del departamento de Arauca. Música 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 Música